Vamos al río. ¿Cómo se ve este barrio? A gusto, César Sandino. Tengo entendido que aquí hay un problema, ¿verdad? Donde el drenaje, las aguas que vienen de arriba de Chichigalpa vienen a caer aquí. Sí, tenemos serios problemas. Vea, desde aquellas dos cuadras arriba, la gente ha fregado ahí que el agua no pasa para acá. Toda de aquella gente de allá, ahí viene el charcal, ¿ves? Es horrible aquí. Así que nosotros queremos que nos compongan aquí. Cuando andaba la señora alcaldesa queriendo agarrar el puesto, ella pasó aquí y nos prometió que nos iba a componer. Pero ahora, como ya está en el puesto, se le olvidó. ¿Cuáles son los...? ¿Qué es lo que piden ustedes como población afectada? Que nos reparen las calles, que nos compongan. Porque aquí no se puede ni pasar cuando llueve. Este palo, mira, lo dejó la corriente, no es mentira. No, lo de ahí puede sacar. ¿Y usted se llama? Clis de Cueva. Gracias.